Hola, me da mucho gusto saludarte hoy. El juego que veremos es The Funny Lucky Children. Y desde ahora te digo que encontrarás mucha diversión, sorprendentes gráficos y llamativos colores. Sin duda, es un juego que te va a mantener muy entretenido. Vamos a verlo. Para empezar, quiero contarte que es el último juego de la serie Link Me de Citro, de los que hemos estado platicando. Si aún no te suscribes, hazlo ahora y no te pierdas estos fabulosos juegos de Citro. En este juego, los símbolos son de temática oriental, como los petardos, la linterna roja, la flor de loto, la escritura dorada, la pagoda, la pequeña niña y el niño, que son el Wild y el Scatter, respectivamente. El símbolo Wild sustituye todos los símbolos, con excepción del Scatter y los símbolos Link Me. Ahora, el Scatter es el símbolo del niño y lo verás aparecer en los rodillos 1 y 3 y se paga en cualquiera de las posiciones. Si quieres activar los giros gratis, tienes que conseguir que aparezcan 3 símbolos de niño en la pantalla. Si durante el bono de giros gratis aparecen otros 3 símbolos, entonces habrás conseguido 5 giros adicionales gratis. Sin duda, la risa de estos pequeños niños va a traerte mucha buena suerte. Tendrás todas tus ganancias con líneas iluminadas, excepto los Scatters y los progresivos. Como en otros juegos, las ganancias de los símbolos Scatters se multiplicarán por los créditos apostados y se sumarán a las ganancias de las líneas. Estas, a su vez, van a sumarse a tu crédito, con excepción de los Jackbox. The Funny Lucky Children tiene una temática que seguramente ya te resulta familiar, así que puedes dedicarte a acumular ganancias con un poco de suerte. Con la alegría de los niños, juega y disfruta de un muy buen rato en tu casino favorito. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios de este video cuando le des una oportunidad. Nos encantará saber qué te ha parecido. Que tengas mucha suerte en tu próxima visita.